El Real Instituto Elcano y el Instituto de Economía y Política Mundial de Kazajistán firmaron hoy en Madrid un memorándum de cooperación que pretende reforzar sus relaciones institucionales y académicas. El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, explica. Acabamos de firmar un convenio de colaboración entre el Real Instituto Elcano y el principal think tank de Kazajistán, básicamente con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias en perspectiva española a lo que pretende. Es que en España se conozca mejor este país, que es el noveno país más grande del mundo, es una potencia emergente en la región y también a nivel global. Gerland Saltilváyev, el director del Instituto de Economía y Política Mundial de Kazajistán, dice que es un memorándum puramente académico. Esperamos continuar esta colaboración en el futuro porque tenemos tantas cosas para discutir. España es un jugador muy activo en el centro de Asia y queremos saber más sobre las posiciones españolas y ideas de todos estos procesos, muy complejos procesos que están pasando ahora en nuestra región. Es un purely académico memorándum, así que estamos tratando de crear conexiones y cooperación en términos de investigación, de investigación, de proyectos, en muchos diferentes temas. Así que, sí, no es sobre la política como tal, pero es sobre la cooperación. El Instituto Kazajo se creó en 2003 para realizar estudios en materias como economía o religión de manera totalmente independiente.